líderes de la liberación africana de la tierra a la luna el 25 de mayo de 1963 se establece la organización de la unidad africana oaú por sus siglas en inglés actualmente conocida como la unión africana entre el 21 y el 29 de agosto de 1965 se realizó el viaje espacial tripulado gemini 5 que duró alrededor de 190 horas y rompió varios de los récords que en ese momento existían los astronautas al regresar realizaron una gira donde fueron recibidos por haili selassi en etiopía yomokenieta en kenia entre otros entre el 16 y el 24 de julio de 1969 se realizó el viaje espacial del apolo 11 cuyo objetivo era llevar al hombre a la luna para este viaje se solicitó que líderes de 73 países incluyendo varios de los fundadores de la oaú escribieran mensajes de buena voluntad para colocarlos en un disco muy pequeño hecho de silicona que dentro de una cápsula de aluminio sería dejado en la superficie lunar mediante el mismo proceso que se utilizaba para realizar circuitos electrónicos integrados se plasmaron los mensajes de los líderes en el pequeño objeto los líderes de etiopía char costa de marfil kenia liberia senegal túnez y madagascar miembros fundadores de la oa contribuyeron con mensajes de buena voluntad leaders of african liberation from the earth to the moon on may 25 1963 the organization of african unity oau currently known as the african union was established between august 21st and 29 1965 the gemini 5 man space trip was made which lasted about 190 hours which lasted about 190 hours which lasted about 190 hours and broke several of the records that existed at that time the astronauts upon returning made a tour where they were received by haile selassie in ethiopia jomo kenyata in kenya among others between july 16th and 24 1969 the apollo 11 space trip was made whose objective was to take man to the moon for this trip leaders from 73 countries including several of the founders of the oau were asked to write messages of goodwill to place on a very very small disc made of silicone that inside an aluminum capsule would be left in the lunar surface through the same process that was used to make integrated electronic circuits the messages of the leaders were embodied in the small object the leaders of ethiopia chad ivory coast kenya liberia senegal tunisia and madagascar founding members of the oau contributed messages of goodwill so